El primer gol fue por parte del Toluca por conducto de Sergio Santana. Poco tiempo después, Salvador Cabañas se hizo presente con un golazo. Unos minutos más tarde, Robert de Piño daba la ventaja a la América, la cual perdería casi al finalizar el primer tiempo, con un muy buen gol de Héctor Mancilla, dándole la igualada al Toluca. En el segundo tiempo, ambas escuadras bajaron el ritmo y más tarde llegó un segundo gol de Cabañas, el cual fue anulado por estar adelantado. Fue así como se firmó este empate a dos entre Diablos y Águilas. Con imágenes de David Saldaña Vaquero y Alejandro Zúñiga, informó Telefórmula México. ¡Gracias! ¡Gracias!